Este jueves se confirmó la llegada a China del primer embarque de estómagos vacunos uruguayos. Martín Maidana, te miro porque explícame qué es. Bueno, hablamos comúnmente de mondongo, puntualmente, porque Uruguay da un paso importante a nivel de la industrialización de carnes, se posiciona en el contexto mundial con este subproducto, como decías, marcando un hito y allí en lo que va de 2024, unas 220 mil toneladas se han exportado a China, al gigante asiático. De este producto, el 10% representa lo que Uruguay ha vendido. Una buena noticia para nuestro país que involucra a tres frigoríficos, las piedras, copayán, entre otros que están habilitados para exportar al gigante asiático que vuelve a recobrar importancia y que hoy demanda el 50% de la carne que Uruguay exporta. Vamos al informe que nos ubica en este contexto. La confirmación es de la empresa importadora Parker Migliori Food Trading PMI. En su cuenta de WeChat, se indicó que las plantas uruguayas de carne vacuna, frigorífico matadero, frigorífico las piedras y frigorífico copayán, han llevado productos de estómago vacuno de alta calidad a los consumidores chinos con su amplia experiencia en exportaciones al mercado internacional. Estos productos no solo muestran la experiencia de Uruguay en el procesamiento de carne, sino que también satisfacen la creciente demanda en China de ingredientes importados de primera calidad. Este logro fue antecedido por un prolongado proceso en la relación bilateral con China. En el Frente Técnico, el MGAP logra que nuestro país sea el primer exportador libre de aftosa con vacunación que obtiene este hito. Por el lado diplomático, en noviembre de 2023, se realizó una visita de Estado encabezada por el presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, a la República Popular China, donde se estimuló esta gestión. De la misma participaron el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Fernando Matos, y el vicepresidente de INAC, Guido Machado. En este marco se firmó el nuevo protocolo que extendía la habilitación de exportación a los estómagos bovinos. El 26 de diciembre del mismo año, la Administración General de Aduanas de China comunicó la oficialización de la habilitación. Una vez habilitado el producto para la exportación, en febrero de 2024, la Autoridad Sanitaria China comenzó el proceso de auditoría virtual a los frigoríficos para efectivizar la habilitación. Hoy, seis plantas frigoríficas están habilitadas para comercializar sus productos en el mercado asiático, en tanto continúa el proceso de auditoría y habilitación de las restantes plantas. A junio de este año, se van exportando unas 220 toneladas del producto a China, evidenciando un fuerte crecimiento en los últimos meses. Mientras que en abril, las colocaciones en China representaron el 10% de la exportación total de este producto, en junio pasó a representar casi el 50%. Información aportada por el Instituto Nacional de Carnes. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola. Agras T40. Importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima.